Yo creo que está caminando bien, ambas alianzas están visitando a los afiliados de Renovación y Cambio Radical, la alianza a la que pertenezco ha tenido y ha venido haciendo un trabajo muy importante de visitas acá en Capital y en el interior. De hecho yo por un temita médico me estoy demorando, pero ya estamos saliendo a hacer un recorrido al oeste de la provincia que va a empezar hoy a las 13 horas en el departamento Pomán y bueno, haciendo lo que hay que hacer en una interna, visitando al afiliado, esto es algo que es cerrado a los casi 40.000 afiliados que tienen la Unión Cívica Radical, así que estamos haciendo esto con normalidad, yo diría que con absoluta normalidad, espero que esto siga así y más allá de algunas cuestiones que puedan aparecer, no creo que esto vaya a variar de acá al 2 de abril. Los apoderados de esta alianza habían pedido a la Junta Electoral que se habiliten más lugares y mesas para votar. Sí, hicimos dos pedidos en realidad, cuando la Junta Electoral distribuyó las mesas vimos que había lugares que la gente se tenía que trasladar mucho, recuerdo el caso de Medanitos por ejemplo en Fiambalá, ese tema se resolvió, después también hubo un entredicho con el tema de la boleta única, nosotros pensamos que la boleta iba a ser como son todas las boletas, desde los cargos nacionales encabezando hasta luego, de encabezando los nacionales hasta los provinciales, la Junta tomó otro criterio, pero bueno, creo que tampoco eso es sustantivo a los efectos de la elección. Al implementarse en este caso la boleta única por primera vez, ¿va a haber que hablarle mucho al afiliado en cuanto a la forma de votar? Sí, en eso usted tiene mucha razón. Si bien la boleta única es muy simple, realmente es muy simple, porque es lo mismo que el voto, nada más que en vez de poner un voto va a tener que hacer una marca o varias marcas, porque se puede seleccionar por categoría, en vez de cortarlo hay que hacer un tilde, digamos, si uno lo quisiera cortar al voto. Yo creo que dentro de lo que estamos haciendo también le estamos explicando a los afiliados que se van a encontrar con una boleta única, que me parece que bueno, es un hecho auspicioso, positivo, y qué mejor que desde la Unión Cívica Radical estemos dando el ejemplo de lo que debería ser también en la provincia. Si bien ya pasaron varios días del fallo de la justicia federal, ¿ustedes esperaban esta sentencia por parte del juez? Es muy claro. A mi espacio político en el año 2021 nos dejaron afuera exactamente por las mismas causales. Y el juez federal en esta oportunidad tuvo un criterio diferente. Y eso me hace pensar, o que este fallo está mal, o que el otro fallo está mal. Porque ante la misma situación el criterio debería ser el mismo. Pero bueno, las cosas son así, la justicia falló, los fallos son inapelables, respetamos eso y estamos en la interna. Por último, el senador estuvo en el lanzamiento de Gerardo Morales días pasados en Buenos Aires. ¿Se pudo hablar algo con alguna autoridad a nivel nacional de lo que está pasando en Catamarca? Con el partido, obviamente. Las autoridades nacionales están muy al tanto de lo que está pasando en Catamarca. Es un proceso interno. A ver, quiero dejar claro una cosa. El proceso de definición a través de internas de las autoridades partidarias es lo que está establecido taxativamente en la carta orgánica. O sea, que es el método natural. Lo que pasa es que lo antinatural que es resolver en el escritorio se transformó en los últimos 10 años en una costumbre. Así que no tenemos que tenerle para nada ningún temor a ir a una interna y desde mi opinión personal, creo que el día 2 de abril a las 9, 10 de la noche tenemos que estar todos juntos acá en el Comité Provincia abrazándonos todos los radicales y yendo para adelante.